Mecarina la princesita está con algunas incertidumbres en cuanto a lo laboral, ella tenía un perfil más bien de la bailanta, de la movida tropical, lo quiso cambiar, primero cambió el look, ahora parece que quiere ir cambiando un poco el tema de la música para volverse más pop, más internacional. ¿Qué dicen las cartas? ¿Le va a ir bien? ¿Lo va a lograr? Mirá, las cartas me están hablando mucho del amor, me están hablando de la entrega que ella está teniendo con este joven, como que ella va atrás de él y lo que él quiera ella va a hacer y el estilo de él es el que ella va a seguir, inclusive van a estar más juntos y acá hay fertilidad, hay pareja, hay amor. Y esta carta del loco me sale como que ella se anima a todo lo nuevo, ella va por lo nuevo, pero mucho tiene que ver este hombre, o sea, va atrás de ese hombre por lo nuevo a nivel profesional. Así que vamos con lo nuevo con Karina.